Música Cuando pise tierra es batía alera Donde nacen las canciones entidad Cuando pise tierra es batía alera Donde nacen las canciones entidad Acá sería donde tengo mi familia Hay al pie de una bombita de piedra Acá sería donde tengo mi familia Hay al pie de una bombita de piedra Esta tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Batía le toco una melodía Y al oírla me provoca cantar Batía le toco una melodía Y al oírla me provoca cantar Música Ay, pego un grito con emoción Bien bonito pa' mi región Pego un grito con emoción Ay, bien bonito pa' mi región Música 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 Si algún día me enamoro de verdad La mujer que me quiere decir La mujer que me quiere decir Música Como yo he sido un hombre agradecido Y me gusta donar un ejemplo A ti ya la que tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto A ti ya la que tienes este hijo Que te quiere y te adora con respeto A ti ya la que tienes este hijo la emoción tan bonito la emoción tan bonito la emoción tan bonito la emoción